Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Tuva Buyukustun y Engin Akürek, los populares nombres de la televisión turca, son una pareja que se las arregla constantemente para estar a la orden del día con sus relaciones y su vida privada. Finalmente, el sentido regalo de la pareja a su íntima amiga Atay Ulusoy tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Tuva y Engin anunciaron que llamarían a Atay a su bebé. Esta decisión creó gran expectación tanto entre Atay Ulusoy como entre los fans de la pareja. A Atay Ulusoy conmovió a todos con su modesta declaración ante este gesto. Aquí tienes todos los detalles de este significativo regalo, las reacciones de los fans y los planes de futuro de la pareja. Engin Akürek y Tuva Buyukustun mantienen una larga amistad con Atay Ulusoy. Este trío ha trabajado junto en muchos proyectos y su amistad ha ido más allá de la vida empresarial. Especialmente Tuva y Engin han expresado su amistad con Atay en cada oportunidad y han declarado que disfrutan pasando tiempo con él. A Atay Ulusoy, Engin Akürek y Tuva Buyukustun han logrado grandes éxitos en los proyectos en los que han trabajado juntos. Sus obras, especialmente en el sector de las series y el cine, fueron muy apreciadas tanto por la crítica como por el público. Estos proyectos también contribuyeron a reforzar su amistad. Anuncio de la noticia del embarazo. Tuva Buyukustun y Engin Akürek compartieron con sus fans que estaban esperando un bebé y experimentaron una gran felicidad. Esta noticia tuvo una gran repercusión en las redes sociales y en el mundo de las revistas. La emoción y felicidad de la pareja al compartir esta noticia tan especial también fue recibida con gran interés por sus seguidores. Al anunciar el nombre de su bebé, Tuva y Engin afirmaron que este nombre tiene un significado muy especial para ellos. Anunciando que llamarán a su bebé como su íntimo amigo Atay Ulusoy, la pareja también compartió las razones emocionales detrás de esta decisión. A Atay no es solo un amigo para nosotros, es parte de nuestra familia. Queríamos expresarle nuestro amor y gratitud de esta manera, dijeron. Gran sorpresa y momentos emotivos. A Atay Ulusoy se llevó una gran sorpresa cuando se enteró de este significativo regalo. Al enterarse de que sus amigos cercanos iban a ponerle su nombre a su bebé, Ulusoy vivió momentos emotivos y compartió su felicidad en las redes sociales. Me ha emocionado mucho este gesto de Tuva y Engin. Los quiero mucho y me siento honrado de que le hayan puesto mi nombre a su bebé, dijo. En su publicación en las redes sociales, A Atay Ulusoy dio las gracias a Tuva y Engin y expresó su amor por su bebé. Este post recibió miles de likes y comentarios en poco tiempo. Sus fans vivieron momentos de emoción ante este significativo gesto y compartieron la felicidad de Atay. La decisión de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek de llamar a Atay a su bebé afectó profundamente tanto a sus fans como a su íntimo amigo Atay Ulusoy. Este significativo gesto se considera un símbolo de la fuerte amistad de la pareja con Atay. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y dar like. Te quiero buen día.